Baja Bites Aparentaba ser sincera En su perfil publicaba que estaba soltera Hay toda una doncella Dichoso quien aprueba popular es ella Y revise sus fotos No diseñaste a un galán, un comentario le escribí Al responder quedé loco Me dijo, me llamo Marta y recibe en NYC Nuestra historia se conlleva Todo fue por mensaje, no vi el rostro de ella Pensando bien que cruel fue ella Manipuló mi corazón a enamorarme de ella Por Instagram yo la seguí Me dejaba comentarios hasta que un día yo la seguí Son sus placeres en el té Luego me pasa el número en su juego yo caí Ella me envió un mensaje por el Instagram Jurando que era mía Era mentira Era mentira Provocando pensamiento inapropiado que cumplía mis fantasías Era mentira Era mentira Me coqueteaba con videos por Snapchat pero solo ella sabía Era mentira Era mentira Y era el Facebook luce linda su sonrisa con dos casas mujer fina Era mentira Era mentira La mentira Baja da' A.O.J. Dime A priedela She likes Chitil Aparentaba ser sincera En su perfil publicaba que estaba soltera Hay toda una doncella Dichoso quien aprueba popular seriata Y revise sus fotos Y revise sus fotos No dicen hasta donde van un comentario al escribir Al responder quede loco Al responder quede loco Me dijo, me llamo Marta y residen en YC Ella me envió un mensaje por el Instagram Jurando que era mentira Era mentira, era mentira Provocando pensamiento inapropiado Que cumplía mis fantasías Mírame, tira Mírame, tira